Quería decirle a los bailarines, a los bailarines que son maestros y a los maestros de los bailarines, yo como jurado me lo he pasado muy mal esta noche y ayer también, en este certamen. Me lo han puesto muy difícil porque el esfuerzo que he visto aquí en el escenario pues merece todo el elogio y todos los aplausos que le hemos dado. Sin embargo, les pido aquí, ahora, que por favor, que bajen los pies del aire. Yo les pido que se bajen al suelo y que bailen, que quiero verlos disfrutar del baile. ¿Qué pasó, Juan? Esto es gimnasia acrobática y es el ciclo del sol y sencillamente aquí y ahora, que dejen este circo y que bailen. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!